Hola a todos, soy Edgar y en este vídeo os quiero enseñar lo que hay dentro de la caja del nuevo timbre con vídeo Google Nest Doorbell y cómo configurarlo. Nada más abrir la caja veremos el timbre Nest Doorbell en color nieve, diseñado para casi cualquier puerta tanto en pisos como en casas. Tiene unas dimensiones de 16 x 4 centímetros y medio con una profundidad de unos 2 centímetros y medio y pesa poco más de 200 gramos. En la parte superior tiene la cámara que cuenta con un campo de visión diagonal de 145 grados y un zoom digital de 6 aumentos. Tiene una relación de aspecto de 3-4 para que puedas ver hasta los paquetes que se hayan dejado en el suelo. En la parte inferior el botón de timbre. Detrás tenemos el código QR para realizar la configuración y la entrada USB-C que utilizaremos para instalar el timbre y recargar la batería de iones de litio que viene ya integrada. Al optar por la instalación sin cables, cuando alguien llama a la puerta recibirás una notificación en tu teléfono y en tus altavoces y pantallas con el asistente de Google integrado. Si además quisieras que tu timbre eléctrico siga sonando, puedes optar por la instalación con cables. Al levantar la base encontramos la guía de inicio rápido y el documento de garantía y seguridad. Debajo de esto, en el lateral derecho tenemos el cable de alimentación. En el lateral izquierdo se encuentra la placa trasera y una cuña de 20 grados para poder ajustar la orientación del timbre si consideramos oportuno. Por último aquí arriba tenemos una herramienta de desenganche, 2 tornillos de pared y 2 tornillos de cuña, 2 anclajes de pared, un conector para cables y unos separadores. Ahora realizaremos la configuración de Nest Doorbell. Lo primero que debemos hacer es conectar el timbre a la corriente. Como haríamos con cualquier dispositivo Google Nest, lo configuraremos desde la aplicación Google Hub. Si no la tienes ya instalada la puedes descargar tanto de Play Store como de App Store. Toca en más para añadir un nuevo dispositivo. La app te guiará a los siguientes pasos. Una vez finalizado este proceso, podemos instalar el timbre en la puerta de casa. En caso de no necesitar la cuña de 20 grados, simplemente habrá que atornillar la placa trasera a la pared a una altura recomendada de 1,20 m. Luego, engancharemos el timbre a esta placa siguiendo las indicaciones de la aplicación. Si necesitamos utilizar la cuña, será un proceso muy parecido, simplemente atornillando la cuña a la pared y luego el timbre con la placa. Gracias por ver este vídeo. Si tienes alguna pregunta puedes ponerla en la sección de comentarios. No olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal para estar a la última de las novedades de los dispositivos Google Nest.